El programa para apoyar a personas jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo para conseguir un trabajo remunerado. Es un programa que comenzó en 1996, cuando una enfermera del Departamento de Emergencias llamada Elaine Reilly se dio cuenta de que había muchas personas con discapacidad intelectual o autismo en el hospital, pero no se contrataba a ninguna de estas personas en estos hospitales. De modo que se unió una compañera llamada Susan y juntas pusieron en marcha un programa formativo basado en los programas de formación de las enfermeras, que están muy basados en la práctica, lo cual es muy importante. Este programa pretendía ayudar a jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo a conseguir empleos en ese hospital porque tenían muchos puestos de trabajo básicos para los que no se conseguían trabajadores y por ese motivo es por el que se plantearon que las personas con discapacidad intelectual fueran candidatas para esos puestos de trabajo. Project Search como programa funciona a nivel mundial en 10 países diferentes, en todos los estados de Estados Unidos y nuestro proyecto DFN Project Search, que sigue un modelo de franquicia, está funcionando en Reino Unido, Irlanda, Suecia y Portugal. Y lo que hacemos como organización es que si una organización quiere comenzar este tipo de proyecto y esta organización puede ser desde un empleador, un ayuntamiento, un instituto de formación, algo que tenemos que tener en cuenta es que para que Project Search funcione debe haber tres elementos trabajando juntos. Un empleador de al menos 200 personas para que se den el tipo de trabajos que estamos buscando. Debe haber una organización de formación reglada y tiene que haber una organización que trabaje el empleo con apoyo. Necesitamos esos tres elementos para que Project Search funcione, para que sea un éxito. Nuestro rol como organización es dar apoyo para formar a las personas con discapacidad intelectual y también coordinar el grupo motor de modo que capacitemos a los profesionales para coordinar el programa. Facilitamos materiales de formación. Formación, acceso a una base de datos internacional y cuando el programa está funcionando, damos apoyo y seguimiento. Todo esto tiene un coste y como nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, no podemos tener beneficios. Pero hay un coste equivalente a 10.000 libras masiva que equivale a unas 12.000 libras. No sé muy bien cuánto sería este coste en euros. Este es el coste que tiene poner en marcha el proyecto. Y luego, además de esto, hay un coste continuo de mantenimiento de 2.500 libras más impuestos, que sería alrededor de unas 3.000 libras al año, para seguir con el proyecto y continuar teniendo acceso a la formación y al apoyo de DFN Project Search. De modo que ese es el coste de poner en marcha y hacer el seguimiento del proyecto. Y nosotros facilitamos todo el apoyo y la estructura necesaria. Cuando digo nosotros, me refiero a DFN Project Search. El motivo por el que Project Search es tan adecuado para el servicio de salud de Reino Unido es porque el enfoque de formación como el que tienen las enfermeras permite que los estudiantes puedan aprender directamente en el hospital. Y se hace siguiendo fielmente el mismo modelo que los servicios de salud de Reino Unido formarían a cualquiera de sus trabajadores. Ha sido una manera en la que el servicio de salud británico ha podido solucionar el problema que tiene de no poder contratar a jóvenes entre sus trabajadores, ya que no encontraban a quién contratar. No sé cuál es la situación en España, pero en nuestro caso hay un envejecimiento de los trabajadores de los servicios de salud y este proyecto ha sido visto como una forma de atraer a jóvenes para que en un futuro puedan ser empleados. De modo que es un proyecto que soluciona lo que los servicios de salud de Reino Unido están intentando conseguir desde diferentes perspectivas. Por un lado, soluciona la necesidad que tiene el servicio de salud de tener una plantilla diversa que refleje la diversidad de las comunidades a las que da servicio. Pero también es una medida preventiva, ya que si las personas jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo no consiguen un puesto de trabajo, lo que va a ocurrir es que serán clientes futuros del servicio de salud, ya que tendrán más posibilidades de desarrollar enfermedades, tanto físicas como mentales. Por lo tanto, el proyecto se centra en muchas de las necesidades del servicio de salud. El Servicio de Salud de Reino Unido decidió comenzar con este proyecto y contratar a personas con discapacidad porque, como he dicho, este proyecto da respuesta a muchas de sus necesidades. Como la formación se centra mucho en lo que está buscando el empleador, por ejemplo, formamos a los alumnos en salud y seguridad, en cómo hacer una adecuada movilización de los pacientes, nos centramos en las tareas y competencias que están buscando. Esto implica que es mucho más sencillo para el empleador contratar a jóvenes que ya tienen estas competencias. De modo que lo que estamos haciendo es que cuando un joven se presenta a una entrevista de trabajo para el Servicio de Salud británico, ya conoce la jerga, entiende cómo funciona la organización, y esto les hace ser unos candidatos muy creíbles frente a otras personas que también pueden estar interesadas en conseguir estos puestos de trabajo. Dado que el Servicio de Salud cuenta con una gran multitud de puestos de trabajo, el tipo de trabajos que pueden desempeñar las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en estos hospitales es muy variado. Pueden ser trabajos en planta, trabajos de mantenimiento, trabajos clínicos, dentro de las tiendas de los hospitales, relacionados con la restauración en las cafeterías o los restaurantes de los hospitales. Nuestra intención es que los trabajos se dan en cualquiera de estos ámbitos. Muchos de los trabajos se dan en el área de administración o como ayudantes, o en cafeterías, como antes decía. Pero también contamos con personas jóvenes que trabajan en el quirófano, en tareas de esterilización de equipos, o también contamos con algunos jóvenes que están empezando a conseguir cualificaciones y están desempeñando trabajos de enfermería básicos. Son como tareas muy básicas de enfermería para las que han recibido formación. También hay trabajos de administración, como por ejemplo meter datos en bases de datos y, bueno, en toda la organización. De modo que no solamente se está dando respuesta a los trabajos más básicos y sin cualificación, ya que hay personas que también están accediendo a otras formas de empleo. Con respecto al proceso de selección, cuando hablamos del proceso de selección de las personas que van a participar en el programa Project Search, este proceso se hace de una manera muy cuidada y se selecciona a jóvenes que tienen algunas habilidades básicas que son necesarias para poder desarrollar el programa. Contamos con todos los colaboradores para este proceso de selección. De modo que, por ejemplo, si estamos seleccionando a jóvenes para trabajar en los servicios de salud, habrá trabajadores de hospitales, de estos servicios sanitarios, en el proceso de selección, ya que nosotros pensamos que es muy adecuado que las personas que trabajen en el hospital sepan quién va a estar formándose dentro de su espacio de trabajo, del hospital. De modo que en el momento en el que empezamos a elegir a nuestros alumnos, los alumnos que van a participar en el programa, el hospital desde ese primer momento ya está involucrado. Cuando hablamos de las personas que ya han conseguido una titulación gracias a Project Search y estas personas están buscando un puesto de trabajo en hospitales, ellos tienen que seguir los mismos procesos de selección que cualquier otra persona. Los procesos no lo varían mucho con respecto a un proceso de selección para cualquier persona. Por supuesto, la persona puede contar con apoyos y el proceso puede adaptarse, pero sigue siendo en esencia el mismo proceso. No es un proceso específico para personas con discapacidad intelectual. Pensando en estos procesos de selección, podría pasar que se hiciera algún tipo de adaptación en las tareas, en los puestos de trabajo, que hubiera como algún tipo de agrupamiento de tareas para construir un puesto de trabajo diferente, pero normalmente lo que ocurre es que las personas a las que nosotros formamos a través de Project Search compiten por el mismo puesto de trabajo que otras personas sin discapacidad. Lo que nosotros hacemos es que ajustamos mucho la formación que impartimos a lo que pone en la descripción de tareas del puesto de trabajo. Estas descripciones de tareas son públicas y nos ajustamos mucho a esta descripción de tareas cuando hacemos la formación. de modo que conseguimos que la persona pueda hacer el 100% de las tareas del puesto de trabajo. Creemos que si la persona solo puede hacer el 20% o el 30% de un puesto de trabajo, nunca va a conseguirlo y por eso hacemos una formación que se ajusta fielmente a lo que se describe en esta descripción de tareas que tiene que hacer el trabajador en su puesto de trabajo. Por supuesto, también existe la obligación legal de poner en marcha los ajustes razonables y podemos hacerlo, pero nuestro objetivo es formar a las personas en lo que llamamos puestos de trabajo del mercado. Realmente creemos que nuestra formación es tan buena que las personas van a ser capaces de hacer el 100% del puesto de trabajo. El hecho de que una persona consiga un puesto de trabajo no quiere decir que no necesiten un seguimiento en su puesto de trabajo para ser completamente honesta contigo a veces tenemos problemas para hacer este seguimiento personalizado y esta es una de las cosas que estamos intentando mejorar. Por ejemplo, contamos con hospitales en los que se está contratando a más de 20 personas de modo que en esos casos son los propios hospitales quienes se están encargando de contratar a un profesional que se encarga de hacer este seguimiento personalizado por lo que este profesional de apoyo es alguien interno es un profesional del hospital. En Reino Unido también contamos con una fuente de financiación que permite que una persona con discapacidad pueda contar con un apoyo para este seguimiento en el puesto de trabajo. Pero sabemos que este es un punto en el que tenemos que mejorar ya que no tenemos la solución perfecta en este momento. Una vez que tienen el trabajo habrá momentos en los que la persona necesitará ese apoyo individualizado y hay ocasiones en las que ese apoyo no se está facilitando. Bueno, una de las cosas que facilitamos desde Project Search es la elaboración de materiales en lectura fácil para los trabajadores con discapacidad intelectual. Bueno, muchos de los materiales que hemos desarrollado están disponibles en los lugares de trabajo para los jóvenes y son materiales que hemos elaborado desde Project Search. El propio servicio de salud también ha desarrollado materiales en lectura fácil como por ejemplo la descripción de las funciones del puesto de trabajo, formularios para solicitar empleos. Dentro de lo que de lo que nosotros como Project Search hacemos es esta parte de desarrollar materiales. Es algo que hacemos de manera interna y contamos ya con bastantes materiales adaptados. No, Es una de las cosas que la gente tiene que hacer con respecto a los ajustes razonables que pueden facilitar que los jóvenes consigan un puesto de trabajo. Bueno, pues sí, evidentemente puede haberlos. pero no es algo por lo que nosotros empecemos ya que, como decía, nuestro objetivo es que la formación esté muy ajustada a las tareas y funciones que tiene que desarrollar la persona. Pero los ajustes razonables son una obligación legal en este país. Algo que nos estamos encontrando es que cuando la formación es lo suficientemente buena se reduce la necesidad de tener ajustes razonables de modo que la persona puede hacer el 100% de ese trabajo. Uno de los problemas que tenemos en España es el problema del transporte, el cómo llegar hasta el puesto de trabajo. ¿En Reino Unido estáis proveyendo algún tipo de apoyo para el transporte? Bueno, no damos este tipo de apoyo desde Project Search. Es una de las cosas que las personas tienen que pensar una vez que se inscriben en este programa, ya que entendemos que es algo normalizador, porque es algo a lo que nos tenemos que afrontar todos cuando conseguimos un puesto de trabajo. Hay una fuente de financiación en Reino Unido para este tipo de cuestiones de transportes. Lo que nosotros pretendemos es que las personas jóvenes sean lo más independientes posible en su transporte, ya que pensamos que esto va a favorecer que también sean independientes en otros aspectos de su vida como el ocio. De modo que el transporte es algo que trabajamos con los jóvenes durante la formación. No es un requisito para participar en el programa, pero creemos que es algo muy importante que se debe trabajar durante el programa para dar a los jóvenes la posibilidad de que una vez que han terminado el programa puedan acceder a un puesto de trabajo. Una de las cosas que hacemos es que contamos con mentores dentro del hospital una vez que los jóvenes han conseguido el puesto de trabajo. Son trabajadores del hospital que se encargan de hacer esta tarea de mentoría de manera voluntaria. No son jefes directos, sino que son personas que de manera voluntaria se ofrecen, reciben una formación con Project Search y ejercen esta labor de mentoría. Una de las cosas que venimos observando en las evaluaciones que tenemos con estos mentores es que están muy satisfechos con esta tarea y que hace que su trabajo sea más satisfactorio, que lo disfruten más y sea mejor para los propios mentores. Como ya decía, desde Project Search hacemos una formación para estos mentores. Otra cosa que ofrecemos es que desde nuestros equipos damos sesiones de sensibilización a los equipos en los que se incorporan a trabajar jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, de modo que estos equipos pueden saber qué características un poco diferentes pueden encontrarse. Desde Project Search garantizamos que siempre tenemos un equipo de profesionales en el hospital y eso da al hospital mucha seguridad una vez que contratan a jóvenes con discapacidad intelectual. De modo que nuestro equipo de Project Search se convierte de alguna manera en equipo del hospital. este equipo está siempre disponible de modo que si alguna persona detecta que hay algún comportamiento inadecuado con el que no saben cómo actuar se puede hacer una consulta inmediata. No es necesario esperar dos semanas para tener una reunión. La comunicación entre los mentores y el equipo y los trabajadores es fluida y es una clave del éxito. Cuando se va a contratar a una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo desde Project Search hacemos un trabajo de manera previa con los departamentos para que sepan qué va a ocurrir de modo que una persona no simplemente se la coloca allí y ya está. Es importante que el preparador laboral conozca al equipo antes de que la persona se incorpore. y que el equipo pueda hacer preguntas y se puedan preparar los ajustes razonables antes de que el joven con discapacidad intelectual se incorpore y que sepan cómo se tienen que comunicar cómo se tienen que comportar de modo que siempre hay comunicación entre nuestro equipo de Project Search y el hospital. Es importante que si hay alguna preocupación o problema se resuelva desde el principio y que ese punto de comunicación entre nuestro equipo y el equipo del hospital sea fluido y se puedan resolver las preguntas o los miedos que los trabajadores puedan tener. Nosotros pensamos que los diferentes grupos de interés que están participando en este programa a nivel internacional están satisfechos porque lo que nos estamos encontrando es que el programa crece y crece y que cada vez más personas están interesadas en poner en marcha el programa de Project Search y bueno, consideramos que esto es un indicador de éxito. Como seguramente sabéis, ahora mismo es complicado conseguir empleos para personas con discapacidad intelectual, es muy difícil. Lo que creo que nosotros hacemos de una manera diferente de otros programas es que somos muy respetuosos con los empleadores. No les presionamos para que contraten a los jóvenes, no les pedimos que nos garanticen entrevistas ni tampoco les pedimos ningún tipo de cuota. Lo que hacemos es que les decimos que queremos usar su negocio para entrenar a los jóvenes a hacer el trabajo lo mejor posible. La finalidad del programa es que los jóvenes sean lo suficientemente buenos como para conseguir un trabajo al final del programa. De modo que si no son lo suficientemente buenos no deberían contratarles. Al final, lo que estamos encontrando es que las personas que finalizan nuestra formación no solo consiguen trabajos en los hospitales en los que se han formado, sino que también consiguen trabajos en otros negocios locales, ya que han recibido una formación que tiene unos estándares que son atractivos también para otros negocios. Creo que por este motivo nuestros resultados son tan buenos. Estamos formando a las personas en los estándares que se están buscando, no solo para que consigan una cualificación o para que tengan una experiencia agradable. Nosotros pretendemos formarles para que sean lo más empleables posible. Bueno, es cierto que en muchos casos nos podemos encontrar con personas con discapacidad intelectual que tienen muchos cursos y que estos cursos no tienen mucha conexión entre ellos. De modo que lo que nosotros estamos haciendo es que la formación que impartimos siempre se hace desde un punto de vista muy práctico. De modo que les podemos enseñar a hacer un currículum u otro tipo de herramientas, pero siempre desde un punto de vista muy práctico. experimentando y de esta manera cuando consigues esas habilidades desde un punto de vista práctico pensando que estamos trabajando con personas con discapacidad, les resulta muy interesante, muy útil y les obliga a tener que seguir utilizándolo, utilizándolo y de esta manera mejorando en el conocimiento. Otro aspecto importante es el tema de la promoción o de la progresión en la carrera profesional. Somos conscientes de que algunas de las personas que empezaron con nuestro programa en los servicios de salud han conseguido progresar hacia otros trabajos por lo que estamos muy contentos. Es algo que nosotros perseguimos desde nuestro programa porque no estamos interesados en que la gente joven se quede atascada en el mismo puesto de trabajo para siempre. De modo que sí, contamos con ejemplos de personas que han progresado en su carrera profesional. Algo que es muy importante dentro de Project Search es, como decía al principio, tener estos aliados. Algo que hacemos como asesoramiento desde DFN Project Search es que cualquier persona que esté interesada en abrir este programa y que pague la licencia, facilitamos el que varios profesionales le apoyen para que explique a un grupo motor de potenciales interesados en qué consiste el modelo. Por ejemplo, en vuestro país, conseguís reunir a varias personas de diferentes grupos de interés y nosotros desde Project Search podríamos asistir para explicar en qué consiste Project Search, cuál es el modelo, cuáles son los objetivos, qué es lo que se va a tener en marcha, que poner en marcha en el servicio de salud para conseguir resultados, de modo que parte del trabajo que nosotros desde Project Search hacemos es reunir a los diferentes grupos de interés juntos. Obviamente, es más difícil cuando pensamos que el país en el que tenemos que hacer estas sesiones no hablamos el idioma, pero hemos conseguido poner en marcha de manera satisfactoria programas en Portugal, Holanda, en el caso de España deberíamos hablar con vosotros para ver quiénes son los grupos de interés que tienen que estar en la mesa, invitarles y explicarles lo que esperamos conseguir con Project Search. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo en Project Search es hacer sesiones de sensibilización con los diferentes grupos de interés. Además de todo lo que os he comentado, me gustaría añadir que contamos con algunas infografías con datos sobre el programa, ya que tenemos una base de datos internacional donde compartimos información. Esta base de datos no solo nos da datos de este año, sino que nos da la posibilidad de hacer un seguimiento de las personas durante un periodo de años más prolongado. Porque, como bien sabéis, lo importante no es solo conseguir un trabajo, sino también mantenerlo. Recogemos información sobre el trabajo que desempeñas, el número de horas que trabajas y otras cosas que también son muy importantes. Los datos que habéis estado viendo durante esta entrevista son estos datos a los que hacemos referencia. En estas infografías habéis visto la media de horas que están trabajando las personas que consiguen un trabajo gracias a la formación de Project Search, los tipos de trabajo que se están desempeñando, los niveles salariales y muchos otros datos muy importantes. Y esta información está disponible para el global de los proyectos internacionales de Project Search. Este tipo de datos son los que hacen que nos paremos a pensar por qué es importante que se ponga en marcha un programa de este tipo. Y no sé si tenéis alguna pregunta que pasarle a Maura que sí que se ha conectado. Hola Maura, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, ¿cómo estás? Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, voy a leer porque creo que hay algunas preguntas. Preguntabais ¿qué duración tiene la formación de Project Search? Maura, ¿hay una pregunta sobre la longitud de la entrenación? ¿cuántos meses o cuántas horas? En total, un año de colegio, así que sería de septiembre a junio, lo que refleja nuestra tiempo de colegio para un año de colegio. En términos de la cantidad de horas que los jóvenes están en el programa, están ahí de 9 a 9.30 en la mañana hasta 3.30, 4 o'clock en la mañana, 5 días a la semana. Dice que la formación tiene una duración de un año escolar desde septiembre a junio, que están todo el año formándose y que son 5 días a la semana de 9 y media a 3 y media o 4 de la tarde. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Los docentes son externos al hospital? Mora, la pregunta es, ¿es los entrenadores? ¿es los entrenadores de la hospital? ¿es los entrenadores de la hospital? de la hospital? ¿es los entrenadores de la proyecto de la investigación? The project site has a college lecturer and a job coach on site that's funded for the young people from the college, the education provider, the hospital staff do not have to train the young people in the classroom. The hospital staff support the young people in the hospital when they are learning the jobs. but they are not expected to be the instructors. Ok. Vale. Lo que nos dicen es que los formadores no son del hospital, son externos. Y hay dos figuras, una que es como más de formador y una figura que es de preparador laboral. Las personas del hospital sí que apoyan a los jóvenes con discapacidad intelectual una vez que están más en el ámbito práctico del hospital. Pero no se espera que sean los formadores sino simplemente como colegas que les están apoyando. Estabais preguntando también si se requiere formación previa para los participantes y si tiene algún coste para las personas que se forman. Mora, ¿es la gente que attend el entrenamiento necesitan tener previvencia antes de en el proyecto search no, el colegio de las clases en el hospital en el hospital itself el colegio de las clases es un colegio de lo que sería un colegio de la clases en el hospital y el hospital tiene que encontrar un espacio que puede convertirse en el clases y lo que los hospitales hacen es que apoyan, apoyan, apoyan los jóvenes en el programa y el desarrollo de los estudiantes viene de los educadores normalmente el colegio de los lectores y en cada sitio hay un colegio de los colegios y un colegio de los colegios que apoyan los jóvenes y los jóvenes con los intelectuales tienen que pagar nada para el entrenamiento no los jóvenes no tienen que pagar pero el entitlement en términos de beneficios que pueden pagar para el colegio de los colegios y el colegio de los colegios no tienen que pagar para los jóvenes no tienen que pagar allí hay una licencia para nosotros y la licencia es una una deuda para los 10,000 por más por más y luego después hay una licencia por más de 2,500 por más 10,000 por más y los materiales que obtendrías para financiar el programa pero ¿es la organización los que pagan por esta licencia y no los estudiantes? no hay no 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 ok con respecto a la formación previa nos dice que no que no es necesario que tengan esa formación previa que algo que es interesante es que la formación se hace dentro del propio hospital ¿no? se pide al hospital que ceda en un espacio para que se pueda hacer esa formación como más más teórica y que luego se puedan utilizar pues las instalaciones del hospital para poder hacer la la formación práctica y con respecto al tema del coste nos dice que no que para que las personas no tienen que pagar nada pero que como que hay alguna algún tipo de subvención que normalmente podrían recibir las personas para que va para para pagar estos estos costes de la de la de la formación preguntáis bueno hay varias hay varias preguntas de la selección previa el porcentaje de alumnos que se necesita vale cuando habláis en el tema del porcentaje de alumnos que con el tema de los datos os facilitaremos la presentación que 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 estaba con el con el vídeo para que veáis un poco el porcentaje de alumnos que finalmente encuentra trabajo vale nos podéis pasar datos de contacto del proyecto conocer más información para solucionar vale sí ahora le pregunto a maura si podemos facilitar su correo electrónico vale y con el tema de de las preguntáis también si si tiene que haber porque porque tiene que haber un empleador de al menos 200 personas el tema es por el tipo de trabajos que se que se identifican vale porque si la empresa es tienen menos de 200 personas ellos han identificado que no se darían suficientes puestos de trabajo como para que de los que podrían de los que han identificado que pueden desempeñar las las personas con discapacidad intelectual y de los que forman dentro de su de su proyecto como os decía voy a facilitar la la presentación maura también nos va a dejar unos unos vídeos que están en castellano sobre el proyecto search en los que podemos ampliar información voy a preguntarle si si os podemos pasar su su correo electrónico o algún otro medio de contacto Maura algunas de las personas están preguntando por más información y detalles de contacto ¿puedes decirnos dónde pueden obtener más información o quién pueden contactar? tengo mucha información sobre lo que ofrecemos y también sobre lo que el apoyo de la seguida porque somos una asociación no tenemos dinero todo lo que estamos haciendo es cubrir nuestros costos así que lo que obtenemos voy a enviar información sobre lo que obtenemos para la licencia y lo que el apoyo de la seguida es de nosotros en el largo plazo ¿estás compartir esta información conmigo? y puedo compartirla con todos? puedo enviarla a ti, no es un problema ok lo que os decía que ellos nos van a facilitar información y os la trasladaremos me estaba comentando que ellos son una organización sin ánimo de lucro y que todo el trabajo que hacen es para cubrir sus costes y que están interesados en trasladar la información y que lo harán a través de nosotros ¿vale? perdonar que vaya con un poco de prisa pero tenemos que dar paso al siguiente foro ¿vale? y bueno ya vamos un poco justos de tiempo entonces os facilitaremos más información sobre Project Search y nada voy a darle las gracias a Mora por conectarse y por haber estado colaborando con nosotros en esta feria Mora, muchas gracias por su ayuda y por haber estado con nosotros respuestas a nuestras preguntas y ha sido un placer haberte aquí y estoy esperando a tener la información que le dieron ok? que es bien, voy a hacer eso estoy en la oficina hoy pero definitivamente voy a enviar para mañana ok, muchas gracias muchas gracias muchas gracias bye 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 you too, bye 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 Bye